Mucha ilusión por toda la problemática que hay hoy por hoy en todo el mundo con la pandemia esta. Así que con muchas ganas, tratando de empezar esta, como si fuera una temporada normal, aunque va a ser una temporada complicada y distinta, pero bueno, tratando de hacerla lo más normal posible. Muy ilusionado. ¿Cómo ha ido la pretemporada para el club? Bueno, la pretemporada con la base de los chicos de la casa bien y luego no hemos tenido el tiempo para ensamblar el equipo porque han llegado los jugadores nuevos, han llegado justo ahora, no hemos tenido el tiempo que hubieras querido, pero bueno, en general bien, bien contentos. Decíais que la base del equipo va a ser la del año pasado, la que consiguió el ascenso, y ¿cuántas incorporaciones tenéis este año para el equipo? La base, sí, son todos los chicos de aquí, de Becho, que consiguieron el ascenso. Luego hemos perdido 6, 7 jugadores y bueno, llegaron 5. Así que, nada, así es eso. Tenemos una plantilla corta, pero bueno, bastante homogénea, así que vamos a dar pelea. Una competición muy complicada, ¿no? Es lo máximo del rugby en España, pero bueno, poco a poco también el equipo ha ido haciendo ese pozo que quizá hace 2-3 años le faltaba, ¿no? Sí, sí, tal cual. El equipo ha ganado en eso, en madurez. Es un equipo que sigue creciendo. Por eso, antes hablaba de todo el trabajo, lo importante que es ensamblar el equipo y que sea un grupo bien cerrado, que sea en lo que más trabajamos hoy por hoy, que sea compacto. Y bueno, esperemos que haya evolucionado con respecto a 3 temporadas atrás. Y para empezar, si hayas ligadura, pero ya empezáis con el campeón de Copa, que son palabras mayores. Sí, bueno, creo que es un incentivo extra empezar con el campeón de la Copa del Rey. Y bueno, es una motivación muy grande, es un viaje lindo, así que la verdad que personalmente yo estoy muy contento con el sorteo ese.